Ma, ¿me compras? Vamos a ver la etiqueta. Ay, ma. Por algo soy Julieta, checa la etiqueta. ¿Qué son esos sellitos? Ah, con ellos te advertimos que somos altos en algún ingrediente, para que decidas mejor al comprar. Mmm, tú eres alto en sodio. Ajá, ahora ya lo sabes. ¿Pero qué es sodio? ¿Sabes qué? Voy a colgar en mi página lo que significa. ¡Pero ves en la página de mi mamá! ¡Julieta, checa la etiqueta! Indecopy. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Pero ves en la página de mi mamá!